Al ritmo de la música peruana, gracias a la Orquesta Sinfónica Nacional, logramos darle una serenata a nuestro querido Perú por sus 201 aniversario de la independencia. Y esta es la primera vez que la Orquesta Nacional toca en una infraestructura aeroportuaria y primera vez también que toca en una obra en ejecución como esta. Así es, este concierto se logró desarrollar en una de las pistas que comprende el proyecto de ampliación del Jorge Chávez, donde el AP y Corpac ya buscan poner en marcha esta nueva torre de control. Tiene 65 metros de alto y logrará controlar el 100% del tráfico aeroportuario aún en el 2025. La inversión total que estamos llevando adelante en el proyecto de ampliación es una inversión de aproximadamente 1.600 millones de dólares que va a beneficiar al tráfico que esperamos para el año 2025. El 2025 se pone en operación el 100% del aeropuerto, lo que significa dos pistas de aterrizaje, un nuevo terminal que va a estar ubicado en el campo medio para poder atender al tráfico que va a tener el Jorge Chávez y para poder seguirnos posicionando como el hub de la región. La marinera norteña. La flor de la canela. Todos estos temas fueron presentados por la Orquesta Sinfónica Nacional. El día de hoy ha sido una serenata al Perú, un poco para celebrar fiestas patrias, para dar un poco de alegría en estas fechas. Ha sido un concierto de música clásica y también un concierto de algunas piezas del folclor peruano a través de la Orquesta Sinfónica Nacional con el apoyo también del Ministerio de Cultura. Definitivamente, un gran avance para el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, considerado un punto estratégico de conexión con las miles de rutas aéreas en el mundo.